Hola, un saludo a los seguidores de La Isla Mínima, hoy acabamos ya la película. Aunque haya sido ocho semanas y haya hecho antes alguna película ocho semanas, realmente creo que ha sido la película más larga que he hecho nunca, también porque ha sido durísima. La meteorología, la logística, los kilómetros, la noche, hemos estado enfermos, ha pasado prácticamente de todo, todo tipo de accidentes, marítimos, automovilísticos, en fin, es una película muy complicada. La fortuna, pues hoy se acaba y creo que el material está muy bien y nosotros en Rodaje hemos conseguido los objetivos que nos marcábamos al principio. Por encima de un montón de inconvenientes que hemos tenido, dificultades, etc. O sea, realmente va a haber un negativo. A partir de ahora empieza una fase nueva, la postproducción, para que se termine de cerrar ese universo que hemos intentado plasmar en la película. Espero que después del verano que viene la película esté completamente terminada y creo que en septiembre llegue a los cines. Muchas gracias por habernos seguido y nada, hasta siempre.